Una plaza, llevar a tus hijos, no te colgás de las cadenas de las hamacas a ver si son seguras o se pueden caer. O sea, es obvio que nosotros empezamos a mirar las sillas una por una si todo era seguro. Si eso está habilitado, si está funcionando, yo confío en que eso está seguro. Sobre lo que pasó en el pan de azúcar hay dos versiones. Una dice que la nena se quitó sin querer o queriendo la baranda de seguridad de la silla y resbaló hasta quedar colgada. La otra versión dice que la baranda se zafó y la nena resbaló. Ambas versiones coinciden en que una chica de 11 años recorrió 300 metros colgada de un caño la aerosilla de Cosquín. Agarra de los pies, le dice, bueno, cuento hasta tres y te soltas. Un, dos, tres, tap, se soltó. La nena, por suerte, no se puso histérica en ningún momento, estaba muy tranquila. Para hacer que es una nena de 11 años, estaba muy tranquila, estaba muy bien. Por suerte, actuaron muy bien todos. ¿Recorrió colgada cuánto? Según me dijo la gente de la aerosilla, recorrió unos 300 metros colgada. No pudieron parar la silla antes porque estaba muy alto. Esa es la parte más baja donde pueden pararla. ¿Y entonces se descuelgan en los puntos más altos? No sabemos nosotros, o sea, se descuelga en altura. Dos chicas iban en un par de sillas y en el par anterior venían sus dos hermanos varones. Uno de ellos se descolgó en la parte más baja y llegó hasta la chica junto a un policía para tomarla a dos metros de altura. La aerosilla, hasta donde se sabe, tiene todos los controles de seguridad y requisitos de la municipalidad de Cosquín. Lo que habrá que revisar son las edades mínimas permitidas para el ingreso. Yo diría que el tema más importante acá es el tema de revisar las edades, qué edades de los niños pueden subir, a partir de qué edad los niños pueden subir. Y bueno, y ver, y ver. Nosotros vamos a trabajar, estamos preocupados y ocupados en el tema. Vamos a ver si ha sido una falla de algún sistema de seguridad realmente. Lo que nosotros sabemos y nos conta, porque trabajamos en la seguridad de la silla, de que hay un ingeniero que es el que estudia, no solamente la seguridad de la silla en sí, sino de lo que son los motores, el motor de repuesto por cualquier problema, la tensión de los cables. Es un trabajo que se hace semestralmente. Gracias. Gracias. Gracias.